El segundo partido Claro, probablemente ya el segundo partido que no consigue los 3 puntos y eso obviamente va a complicar la permanección, ¿cierto? del director técnico que claramente muestra muchas falencias a la hora de dirigir el partido, ¿no es cierto? de tomar decisiones apresuradas, ¿no es cierto? y eso yo creo que fue un poco en contra y terminó perjudicando al plantel, ¿no es cierto? que ya venía cansado por haber jugado la Copa Marineri, ¿no es cierto? y bueno, yo creo que es parte de un proceso de renovación, ¿no es cierto? que siempre toca estos periodos de incertidumbre, muchas veces y 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